Venimos a manifestar acá, venimos porque hemos presentado una nota. Ya hace cuatro años que estamos con lo mismo. Venimos, hacemos petitorio, dejamos notas en el municipio de Los Altos, porque somos de Los Altos. Y no tenemos ninguna respuesta a los pedidos que hacemos. Y hemos decidido venir acá a la capital a ver que nos atienda la gobernadora. ¿Qué es lo que están solicitando? Por empezar, estamos pidiendo módulos alimentarios, porque hay mucha gente con hambre, muchos chicos que están sufriendo para techo, para vivienda para ellos, porque se viene el mal tiempo y empiezan los problemas de inundaciones, que la gente está con plástico, que no tiene modos cómodos, no hay trabajo, hay un niño con problemas que han presentado carpetas acá en la Casa de Gobierno para audífonos, tampoco se consiguió nada. Hoy estamos, por esa misma razón, presentando de nuevo. Y la única solución, respuesta que nos han dado, es volver la próxima semana para conseguir una audiencia con la gobernadora, a ver qué nos dice. Si tenemos respuesta, el pedido este de nosotros. ¿Eso le han comunicado las autoridades con quienes han dialogado en esta mañana? Sí, sí, sí. Tenemos la nota firmada, el pedido hemos hecho. Y bueno, no solo hay gente de Los Altos, está Manantiales, Bañado, que en Bañado pertenece a otra jurisdicción, digamos, tenemos otro intendente en Bañado de Obanta, pero igual no hay respuesta. ¿Y cuántas familias se trata? ¿Cuántas personas están en esta situación? Son 800 familias que estamos en la misma situación. Hay chicos que en el momento están tomando mate cocido, que no tienen nada. Hay criaturas chiquitas, con muy baja edad, muy desnutridos, no tienen nada, no consiguen nada. Hablabas de los pedidos que realizaron al municipio, ¿no tuvieron ninguna respuesta? No, 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 no tenemos respuesta. El tema es que nosotros presentamos notas, no nos llaman, no nos dejan hablar con el intendente. Hemos presentado para el Día del Niño un pedido para que nos colaboren, para hacerle la fiestita para los niños, darle un chocolate al menos. No hemos conseguido respuesta, nos firmaron la nota, pero nunca nos dan para hablar. ¡Gracias!